Rolaldi o Uff Uff Todos tienen su foto Su foto con Rolaldi Histórica foto de San Diego ¿No? Alguna vez Jugó por Cienciano Bueno Ahí tenemos un seguimiento especial Acá se pasa en desprecio Pero acá RR no la puede definir bien Le faltó el efecto al tamal Ahí está el gol Pero se le ve bien No predispuesto No alegre No sé si se ríe siempre No puede sonar bien la boca Los dientes Pero para los dientes Está apagada la entrada Para el fútbol en América No, es que no Tiene los dientes muy grandes Es un look Ah, se lo bajaron ahí Siempre se está ríe Está gordinho Está gordinho ¿Cómo se dice? ¿Se lleva la qué? Se lleva grana La grana La grana La grana 200 mil dólares grana Grana ¿Ah? La grana Ahora, ¿se lleva no está yo? No 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 Pero ¿Habrá sido negocio? ¿Qué? Está bien Son la gente Ahí me traigo una pregunta ¿Ha habido una cena también? No, estuvo Los esposos Muy diferente Pero es divertido Solo tengo que dar las gracias A la gente Es muy amable Una gran fiesta De verdad Emocionado Y al final Se lleva toda la grana Y estuvo con Estuvo con Pepe Cano Sí, sí Maravillosa Que jugada Ronaldinho Juega conmigo El hijo No, 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 no No Jijo No El juegue squash Yo soy también deportista Sí Juegue squash Es squash Es squash Es squash Es tu pata Que te quiero Me voy a pasar atrás Conversando Con el gobierno Lo verde Mira Y acá está la gente Que se tira En busca de una Que tiene razón O sea Es más rápido Que de gringo O sea Ah No, más rápido Está un punto ahí Estuvo inclinado Mira, mira, mira Al toque La seguridad bien Sí Ahí está Se despide Ronaldinho Abuso Fue mucha gente No sigue en el estadio Pero fue mucha gente No arriba de 15.000 personas Claro Terrible jugador También afuera de la cancha Terrible Jugadorazo Jugadorazo Es que cuando jugaba El Mundial de Alemania 2006 Sí En la noche Tomaba su jet Privado Y se iba a París A pasar la noche Otra vez a Alemania Y desentra el entrenamiento Ah, se cuidaba Sí Se cuidaba Porque yo en Jettribao Y llegaba temprano Llegaba temprano Pero a mí me queda claro Que Ronaldinho Se va Efectivamente joven Porque Ya había perdido La Había perdido hambre Ya Ya había Campeón del mundo Campeón de Champions Hoy No hice Y tampoco llevó una vida profesional Como para A los 36 años Estar en este peso No se da cuenta Que ya no es el niño Y como iba Me fue Y ya tiene mucha grana Mucha grana Mucha grana Y ganó todo Ganó todo Ganó No, fue un gran Y de Libertadores también También Confederaciones Copa América Libertadores El Champions Le falta la Copa Perú Le falta la Copa Perú Te dio un pase ahí Para que tú anotes el gol Es lo mejor que me ha pasado Es mi ídolo Es muy chiquito Y justo me da un pase Para hacer un gol Es tremendo Recuerdo para toda la vida Gracias a Dios Que me toca pasar por esto